Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy es el día del padre y para eso le tengo una increíble sorpresa a mi papá. Es un postre que le encantaba comer allá en Disney y se lo vamos a hacer solo con tres ingredientes. Vengan, les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a hacer el Dolly Whip de Tiki Room. Además de toda la diversión que tiene Disney, también nos encantan todos sus increíbles postres. Mi postre favorito de Disney son esas paletas como de vainilla que están cubiertas de chocolate y tienen como la forma de Mickey, tienen sus orejas y su cara. ¡Me encanta! Pero hoy, por ser el día del padre, le voy a hacer el helado que a mi papá más le gusta. Para eso van a necesitar dos tazas de piña congelada, una taza de lechera y una taza de leche de coco. Lo vamos a meter todo a la licuadora y mezclarlo bien. Miren, así nos queda. Ahora solo lo tenemos que meter al congelador. Después de unas horas en el congelador, así nos queda y lo vamos a meter a una manga pastelera. Vamos a probar. Este Dolly Whip quedó riquísimo. Me siento en Disney. Háganlo así ustedes también. Suscríbanse y compartan. Bye. Bye.